el buen amor no es incondicional el buen amor es condicional si tú estás en una relación en donde la otra parte sea sentimental sea social familiar lo que sea te dice que le debes un amor incondicional es porque esa persona no tiene la más remotidad de lo que significa amar solamente yo te pregunto ti no tienes no negociables por ejemplo el abuso la violencia la infidelidad te das cuenta como el amor si se condiciona porque si estás en una relación en donde la otra parte abusa de ti no tienes por qué seguir ahí no tienes por qué estar en donde violentan tu ser en donde transgreden tus valores en donde te engañan en donde te humillan en donde hacen ciertas cosas donde no respetan tu identidad ahí no es por ello cada vez que tú tengas una relación te invito a que la revises te invito a que sepas cuáles son tus no negociables y que si la otra parte los brinca esos no negociables tienes todo el derecho de terminar esa relación el único amor incondicional en este plano terrenal que se debe de tener con otra persona es con los hijos menores de edad ese amor si se si es incondicional porque no puedes condicionar a un niño chiquito quererlo o no pero si se trata de un adulto todos los amores deben de tener no negociables y condiciones